más información para que conozca lo que sucede en nuestros alrededores, sobre todo por un bono navideño que ciertas personas del Palacio de Justicia estaban solicitando este bono de 7 mil quetzales, al igual que el año pasado solicitaron uno de 10 mil, se les negó, este año solicitaron un bono navideño de 7 mil. ¿Qué pasó con nosotros? Está nuestro compañero Hugo Morales para darnos los detalles. Adelante, te escuchamos Hugo. ¿Qué tal Andrea? Efectivamente, en algunos minutos ha finalizado una conferencia de prensa donde se ha anunciado cuál es el pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre esta petición de un bono navideño o bien bono de apoyo económico que solicitó el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial por un total de 7 mil quetzales, aduciendo de que para finales de año aumentan los precios de la canasta básica, aumenta el precio de los servicios, que el trabajador del organismo judicial merece una recompensación por el trabajo realizado todo el año. Fueron parte de los argumentos que se dan en el documento y ahora se ha tenido la respuesta de las autoridades quienes han indicado que se rechaza otorgar este bono navideño, haciendo ver de que el organismo judicial enfrenta una crisis económica que no ha permitido a la institución inaugurar varios juzgados. Además de que en el presupuesto de este 2019 se tiene un faltante de 300 millones de quetzales y de esa cuenta se están priorizando la inauguración de varios juzgados a nivel nacional, ajustando el presupuesto que tienen hasta el momento y el cual es bastante corto para las autoridades, por lo cual se rechaza el otorgamiento de este bono de 7 mil quetzales que habían solicitado el sindicato mayoritario por las consideraciones antes mencionadas y de esa cuenta serán notificados los trabajadores del organismo judicial, principalmente el sindicato de trabajadores judiciales, haciendo el albede que no se autoriza este bono económico que ellos habían pedido por un total de 7 mil quetzales, únicamente en diciembre estarán recibiendo, como todos los años, lo que es su aguinaldo, que eso ya está en ley, que las autoridades ya tienen contemplado. Repito, compañeros, se rechaza la entrega del bono navideño de 7 mil quetzales en el organismo judicial. Es la información, te rezo con ustedes al estudio principal. Muchas gracias, Hugo Morales, por la información. Por segundo año consecutivo se rechaza directamente este bono navideño que estaban solicitando de 7 mil quetzales al sindicato mayoritario del organismo judicial. ¿Cuál será la respuesta de ellos? Todavía no la sabemos, pero vamos a estar pendientes directamente de este pronunciamiento al verificar que nuevamente les han rechazado el bono navideño que estaban solicitando por una cantidad de 7 mil quetzales.